¡Combate a muerte por equipos! ¡Combate a muerte! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Granada, va! ¡V a T! ¡Enemigo en el aire! ¡Lanco neutralizado! VAT enemigo en el aire Granada, va ¡Recargando! ¡Granada! ¡Se acerca un helicóptero enemigo! ¡Gracias! 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 ¡Cambiando el cargador! ¡Nuestro VAT está en línea! ¡Nuestro VAT está en línea! ¡Se acerco en helicóptero enemigo! ¡Planto neutralizado! ¡Granada! ¡Estamos en peligro de perder la batalla! ¡Aquí va a partir! ¡El tiempo casi se ha agotado! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Está abatido! ¡Se acerco en helicóptero enemigo! ¡Joder! ¡Nos han pateado el culo! ¡Espósito descendo! ¡EstáOK! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Se acerco en helicóptero enemigos! ¡Ch目前, po y mientras se termine iba en para la l politeka. ¡Nos han Databán siendo morgeno una noche suüngleesse. ¡Está bien! ¡Muchas gracias! ¡Sisbire! ¡Marines! ¡Hagamos esto! ¡Combate a muerte por equipos! ¡Me cagando! ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¡Más enemigos en el aire! ¡Feliz! ¡Sanfogadino! ¡Más enemigos en el aire! ¡Granada! ¡Más enemigos en el aire! 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 ¡Se acerca un helicóptero enemigo! ¡Más enemigos en el aire! 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 ¡Se acerca un helicóptero en el enemigo! ¡Más enemigos en el aire! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Suscríbete al canal! 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 Visión fallida. La próxima vez les pillaremos. 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 ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Hemos perdido el liderazgo! ¡Branco neutralizado! ¡Branco neutralizado! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Branco neutralizado! 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 Nuestro VAT está en línea. ¡Más enemigos en el aire! 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 ¡Cambiando el cargador! ¡Más enemigos en el aire! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vuestro VAT está en línea! ¡Vuestro VAT está en línea! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Gracias! ¡Cambiando el cargador! ¡Más de enemigos en el aire! ¡Granada! ¡Gracias! ¡Helicóptero aliado en camino! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¡Nos acaban de patear el culo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hemos perdido el liderazgo! ¡Más de enemigo en el aire! ¡Hemos tomado el liderazgo! ¡Nuestro bat está en línea! ¡Hemos perdido el liderazgo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Helicóptero aliado en camino! ¡Helicóptero aliado en camino! ¡Helicóptero aliado en camino! ¡Más de enemigo en el aire! ¡Helicóptero aliado en camino! ¡Helicóptero aliado en camino! ¡Helicóptero aliado en camino! ¡Suscríbete! 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 ¡Vuestro guarda está en línea! ¡Suscríbete! 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 ¡Te defias! ¡Suscríbete! ¡Vamos en el aire! ¡Más de enemigo en el aire! ¡Nuestro bat está en línea! ¡Suprid, me estoy recargando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Blanco batido! ¡Blanco batido! ¡Nuestro batido está en línea! ¡Blanco neutralizado! ¡Cambiando el cargador! ¡Blanco de batido! ¡Blanco de batido! ¡Blanco de batido! ¡Vamos, Dino! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Blas, fuera! ¡Blas de enemigo en el aire! ¡Se acerca un helicóptero enemigo! ¡Mierda! ¡Ataque aéreo! 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 ¡Ataque aéreo!